Este 16 de septiembre se viene el gran concierto de una artista argentina como es la Juaki, ¿no? Coméntenos por favor, ¿dónde se va a llevar a cabo este gran concierto? El concierto se va a llevar a cabo en Arena Santa Cruz, que es al lado de los Estadios Real Santa Cruz, por el tercer anillo externo. Bueno, la artista principal es la Juaki desde Argentina, pero tenemos artistas nacionales de renombre como es Corona, como es J. Lois y como son tres de los DJs más importantes de la ciudad. Además de otro tipo de actividades que hacen que sea una experiencia completa de festival. Vamos a tener inflables, vamos a tener pintura, vamos a tener arte en vivo, vamos a tener gente disfrazada. Entonces, todo eso hace que sea una experiencia única. Los invitamos a FestiLand el 16 de septiembre. Coméntenle un poquito a las personas dónde pueden adquirir sus entradas y el costo quizás de alguna de ellas. Claro que sí, las entradas, los costos están desde los 110 bolivianos, que es la entrada en capa la más barata, hasta el camarote en 330 bolivianos, ¿ya? Se pueden conseguir las entradas en cualquiera de las sucursales de los bancos BCP, Pharmacorp, Fidalga, Multicenter, Wow, Banco Ganadero. Entonces, en cualquiera de esas sucursales en Santa Cruz o también desde la página, las entradas online en la página de TicketTech.com. Claro que sí, la idea es que, aparte de que es un concierto con varios artistas, show en vivo de la música, está la experiencia de lo que es festival. Entonces, ¿cuál es el nombre, no? FestiLand, como la tierra del festival. Entonces, es una marca que es la primera vez que se lo está haciendo, pero que se quiere repetir en el tiempo y que tenga nuevas versiones. La idea es que la gente tenga una experiencia más de festival, ¿no? Entonces, por eso va a haber un poco más de arte, cultura, otro tipo de juegos dinámicas que van a estar durante todo el evento para que la gente pueda gozar de show en vivo de música, también pueda gozar de las actividades. Perfecto, muchísimas gracias. Háganle nuevamente la invitación, por favor, a todas las personas para que puedan pasar a adquirir todas sus entradas para este gran concierto. Claro que sí, los esperamos el 16 de septiembre para escuchar a las Waki y bailar al ritmo de ellas. Pancita, tatuada, chivirica, puh, rapo, rapo. Es que yo ando re ready, reactivo, re piola pa' darle a la puh, la puh, la puh. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. ¿Qué onda, mi amor? ¿Cuál va a eso o qué? Festi DJ para vos. Festi DJ para vos. Es que se la ha atacado, ¿no? Que la Waki. La Waki. Que junte mi amor. Rrrr. Rrrr. Rrrrrr. Rrrr. Rrrr. Gracias.